Sigo jugando a querer perderme en tu cama Esto no es normal Esto no es normal Esto no es normal Y si me dejas, si me permites Te trato como reina Te llevo pa'l caribe Pepe, vente conmigo Solo conmigo No me voy a demorar No me voy a demorar Y si me dejas un ratito na' más Yo ya no sé lo que pueda pasar Ay, ven conmigo Solo conmigo Esta noche no olvidamos que somos amigos Y si me llamas pa' eso na' más Una probadita y te voy a enamorar Baila conmigo Solo conmigo Esta noche no olvidamos que somos amigos Oh, yeah No, 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 yeah No, 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 no Esta noche no olvidamos que somos amigos Si tú me llevas a donde yo estoy Seguro que contigo yo me voy Baby, te has tardado esta noche Y yo esperando a que aquí un beso me robes Sigo queriendo y voy de frente Y tú sabiendo que voy pendiente Bailando pegadito esta noche, bebé Que esto no se acaba hasta que un beso te dé Y si me llega un ratito na' más Yo ya no sé lo que pueda pasar Ay, ven conmigo Solo conmigo Esta noche no Es amigo Y si me llamas pa' eso na' más Somos un ratito Una probadita y te voy a enamorar Baila conmigo Solo conmigo Esta noche no olvidamos que somos amigos No, 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 no No, oh, oh, oh No, oh, oh, oh Esta noche no olvidamos que somos amigos Te hicieron con una fórmula especial Lo sale de mi cabeza toda tu sensualidad Cuando te me pegas mamacita Que agresiva Este bailecito hasta abajo me fascina Y así se repite mami Open and down Este cuerpecito me tiene asfixiado Como en seda de yankee Tú estás dura Y con trabajo sin sensual Y si me llega un ratito na' más Yo ya no sé lo que pueda pasar Ay, ven conmigo Solo conmigo Ay, que esta noche no olvidamos que somos amigos Y si me llamas pa' eso na' más Una probadita y te voy a enamorar Baila conmigo Solo conmigo Esta noche no olvidamos que somos amigos Oh, 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 yeah, yeah, yeah Oh, oh, oh Que somos amigos, oh, yeah Y te lo dije, baby Y que ya tú sabes Esto te va a encantar Cuando yo acabe Si es que tú dejas que te desee esta noche, baby Y voy de frente